Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Y este es el pasito Que me gusta mi Ay, 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 ay Una viva vista, compa Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Es fuego y candela Oye Que me estoy quemando Grita mi negra Grita mi negra Que me estoy quemando Atención Compasor regoblado a la derecha Y con ustedes El pianita de los ojos verdes Ahí Fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Es fuego y candela Oye Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Ay, ay, ay Sabor Arriba Roberto González Eso Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que me estoy quemando